Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo enseñar o acostumbrar a mi cachorro que haga siempre sus necesidades en la calle. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Cuando buscamos adoptar un perro queremos que sea desde cero o sea desde cachorro, por lo que nos damos a la tarea de escoger qué, cuál raza, el color o hasta el sexo de nuestro futuro acompañante. Es muy importante acotar que hay centros de acogida donde podemos acudir y adoptar cualquier perro que necesite cobijo, ya sea porque su anterior dueño lo abandonó o porque no puede hacerse cargo de la nueva camada, es decir, de unos nuevos cachorros. Así estaríamos haciendo varias cosas a la vez. Vamos a desahogar un poco el centro de acogida porque estamos adoptando un perro. Le daremos un hogar a alguien que lo necesita. Y por supuesto también estaríamos ayudando indirectamente a nuestra ciudad, porque ese espacio puede ser que lo necesite otro perro. Por lo que te invitamos a visitar algún centro de esto o perrera que haya en tu zona. Cómo enseñar a tu cachorro a hacer sus necesidades afuera. Es necesario que el cachorro que has adoptado tenga sus vacunas y que esté desparasitado. Además que tenga un chequeo periódico con el veterinario, pues así evitarás cualquier situación de salud que se pueda presentar. Son integrantes de la familia y por lo tanto debemos tratarlos como tal. Así que como tu mascota, sabes que tendrá un sitio donde ir a buscar su alimento. De la misma forma le vas a enseñar dónde hacer sus necesidades, es decir, el sitio destinado para eso. Sin embargo, si ha ocurrido que ha defecado dentro de la casa, es recomendable que si vas a regañar a tu cachorro, sea en el momento justo en el que esté haciendo la travesura, por lo que no entenderá el porqué del regaño si lo estás dando en otros momentos, es decir, después de haber realizado la acción. ¿Cómo enseñar a mi cachorro a hacer sus necesidades en la calle? El cachorro volverá donde hizo sus deposiciones por primera vez, porque relacionará más rápido el sitio. Así que mantén la vigilancia del cachorro para corregir a tiempo las situaciones inadecuadas. Y más importante aún, el premiarlo cuando lo haga en el sitio indicado. Te mostraremos cómo hacerlo. Primero, empieza a enseñarle en el tiempo oportuno. El control de esfínteres en perros comienza normalmente después de los 4 meses. Así que ten paciencia. Segundo, crea una rutina diaria para él. Todos los días al mismo horario, sácalo de casa. Permitele olfatear y escoger el lugar apropiado para defecar. Tercero, identifica el momento en que él quiera hacer sus necesidades. Sea después de levantarse en las mañanas después de comer o beber, o cuando lo veas angustiado por aguantar las ganas. Cuarto, premialo, ya sea con una golosina o con una caricia cuando haga sus necesidades en la calle. Quinto, evita interrumpir al perro cuando esté orinando. Luego de terminar, felicítalo. Es muy importante recordar que la limpieza de la ciudad es tarea de todos, por lo que debes recoger el excremento del perro una vez que termine. Evita eventos desagradables, como cuando estés caminando por la calle y por no recoger la caca de tu perro, terminen embarrado tus zapatos. Enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades en la calle es un proceso sencillo. Si lo haces de una manera que tu perro lo entienda y si no cometes errores, ten presente que es un aprendizaje indispensable para la convivencia agradable con él y que ambos disfruten del proceso. Esperamos haberte ayudado a conocer cómo enseñar o acostumbrar a mi cachorro que haga sus necesidades siempre en la calle. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!